Aquí estoy, que me ha afuitado y todo, claro, digo, a lo mejor mira que si no me llaman de Masterchef, porque resulta que van a pensar que va a caer un pelo de la barba, va a caer en un plato o algo ahí, que cuidado, un pelo de la barba este es la desagradable, tú, yo muchas veces me lavo la barba en la papu y cae un pelo de la barba y mi mujer se cree que no es de la barba, que son de otro lado, por esto digo, me voy a afuitar, mira que sí, no me han llamado de Masterchef, qué malaje de luego, guillo, eh, están poniendo por las redes sociales, van a llamar Sevilla, ya han llamado ya a todo el mundo, guillo, y ya tienen el equipo hecho entero, ya como no me llamen de suplente, no sé de qué me van a llevar, qué desesperación, a ver si ahora sí, con la barbita y un poquito más de pilar, ay, me llaman ahora, qué triste es la historia de un cocinero frustrado, ay.